Y ahora sí, estamos con el presidente del IAEF, en el congreso precisamente del IAEF, con Diego Cazorla. Muchas gracias por pasar por acá, por el espacio de puente. Gracias a ustedes y gracias a puente. Bueno, lo primero a preguntarte es qué reflexión te merece esta jornada, que ya está bien concurrida y bueno, ya transitó gran parte. Sí, bueno, estamos llegando a la mitad del evento, con muchísima concurrencia, muy contentos. Mucho interés en la gente, en escuchar, en intercambiar opiniones, así que con muy buena expectativa. ¿Y cuáles son las conclusiones por ahí que sacás de lo que estamos escuchando? El mercado financiero, sabemos, tiene una mirada bastante positiva respecto de lo que está ocurriendo, pero acá se han escuchado otras voces, voces que han hablado de la economía real, de las dificultades, los desafíos. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, nuestra mirada es la que tenemos desde las empresas. Nosotros somos ejecutivos de finanzas de empresa, con lo cual nuestra actividad está muy relacionada con la economía real, con lo cual estamos en la primera línea de combate. El combate, claro, recibiendo todo el fuego, con lo cual somos totalmente conscientes de lo duro que es este proceso. No solamente para las empresas, sino para la gente de a pie. Pero bueno, realmente nos parece que este gobierno eligió un buen camino. Es el camino más difícil, pero es el camino posible. Es decir, en vez de disimular los problemas, lo que ha hecho este gobierno es atacar las causas raíces. Y bueno, eso tiene costos. Por otro lado, nos parece que hay un montón de reformas estructurales pendientes, que también desde esta administración se están impulsando. y estamos tratando de aportar nuestro granito de arena en el sentido de hacerle llegar al poder legislativo la importancia de la aprobación de la ley base, porque ahí hay un conjunto de reformas que aunque salgan de alguna manera retocadas, van a servir para generar un impulso en la economía real. Bueno, acá hay un debate con la cuestión precisamente de la ley de base, la profundidad a los alcances, pero también una mirada del mercado de capitales, que es, bueno, nosotros lo que queremos ver es que salga la capacidad de gestión del gobierno. Pero imagino que desde las empresas, lo que quieren ver también es una reforma concreta, no solo que el gobierno sea capaz de sacar algo, una ley, cualquiera sea su contenido. La pregunta es, ¿esta ley que puede llegar a salir, es un buen primer paso o es un paso demasiado lavado? Bueno, nadie sabe exactamente qué es lo que va a salir, pero lo que salga va a ser mucho mejor de lo que no tenemos, digamos, ¿no? Y además va a ser, como dice el presidente, va a ser un primer paso. Yo creo que es muy positivo, es una señal muy fuerte, a nosotros nos parece muy bien y nos ayuda mucho que el gobierno refuerce el rumbo ante cada opinión en contrario, porque no hay otra alternativa en este momento, hay que seguir adelante con este rumbo y necesitamos que, a ver, necesitamos por un lado que las reformas se hagan realidad y que el gobierno las lleve a la práctica y nosotros desde las empresas también tenemos una responsabilidad. O sea, no solamente es bancar la coyuntura, nosotros tenemos mucho por hacer. Vos sabés que en un ambiente con mucha inflación, con un desorden macroeconómico, un Estado que te dice, hace esto, esto no, esto hasta acá, esto sí. Bueno, entonces vos, en una empresa, tenés mucho más margen para cubrir tus ineficiencias. Entonces, cuando todo eso empieza a decantar y lo que te queda por abajo es una economía depurada, limpia, sobre todo sin inflación, con un cepo abierto, totalmente o parcialmente, como querramos, entonces las empresas van a estar obligadas a hacer nuestra tarea, que es bajar nuestros costos, mejorar los productos, nuestros servicios y prepararnos para competir, porque lo que se viene, y es un camino, creo que no tiene retorno, es que vamos a tener que competir contra mercados que están mucho más desarrollados. Entonces, es muy importante ese proceso de sincronizar nuestro trabajo interno en las empresas con lo que vaya logrando el gobierno en cuanto a reducción de déficit fiscal, baja de impuestos, finalización de regulaciones, trabas, etc. Vos sabés que más temprano pasó por acá Mariana Caminos, una de las expositoras, una de las economistas expositoras, y planteó esto, ¿no? La macro se está ordenando, la micro, es decir, las empresas, se están preparando. ¿Se están preparando o todavía tiene lento? No, 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 no. La micro se está preparando, está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿sí? Se está preparando, sí. Y además hay una cosa importante, es un mensaje que quiero pasar. Los tiempos no son eternos para la micro. No. Esto es un relojito que hace tic-tac, tic-tac, entonces de vuelta el llamado, el llamado a los legisladores para que entiendan que esta no es la ley, mi ley. Esta es una ley que contempla un paquete de reformas que son las reformas que votó la ciudadanía en diciembre de 2023. Entonces, el Poder Legislativo tiene que darle a esta administración las herramientas para que avance. Por supuesto que habrá cosas que están mejor, peor, habrá que hacer correcciones en el tiempo, pero hay que destrabarlo. Como hombre de las finanzas te hago un muy breve ping-pong. ¿Sos inversor? Sí, soy inversor. ¿Arriesgado, conservador, intermedio? En una época arriesgado, en esta época más conservador. ¿Acciones tecnológicas o más de la economía real? ¿Qué te gusta más? Un mix. Un mix. ¿Si tuvieras que elegir una serie o una película de finanzas? Bueno, Wall Street. Wall Street. ¿Preferir las románticas antes que las de finanzas? Eh, prefiero las películas de acción. De acción, muy bien. ¿Y podcast o radio? Eh, las dos. Sí, uso mucho podcast ahora, sí, porque el podcast te ayuda mucho a informarte de los tiempos libres, ¿no? Mientras vas manejando, o en un vuelo. Y en lo que te interesa puntualmente. ¿Alguno para recomendar? Eh, escucho mucho de historia. ¿Qué es historia? ¿Podcast de historia? Porque no todo es economía en la vida. No todo es economía en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Puente. Gracias.